Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los homos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros. Si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Algunas personas suelen pensar que todos los años hacemos las mismas lecturas, pero si buscas esta fecha del año pasado, te darás cuenta de que no coinciden las lecturas. Mas debo decirte que si escuchas el mensaje todos los días, prácticamente en un año habrás escuchado el evangelio completo. Y con el evangelio me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente que acá hacemos una selección con lo más esencial de los mismos. Aún así, estoy totalmente convencido que la palabra de Dios siempre nos trae una enseñanza nueva. Claro, para los que se sientan a disfrutarla, saboreando cada versículo de la misma. En esta ocasión, vemos cómo estos sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se dirigen a Jesús para cuestionarlo y así verificar con qué autoridad hace lo que hace. Quizás algunos piensan que ellos le tenían a Jesús mala fe y que no lo querían ver hacer nada. Pero poniéndonos en su lugar y viéndolo a ellos como la gente de experiencia frente al pueblo o la referencia del pueblo, tendríamos que ver la escena que hoy se nos presenta desde otro punto de vista. Jesús era prácticamente un desconocido que de la nada comienza a predicar y a revolucionar todo lo que está en su alrededor. Este rápido ascenso de Jesús debió llamar la atención de todos los sabios de su tiempo, cosa que preocupaba a los sumos sacerdotes y a los ancianos, pues ellos eran celosos de la tradición judía. Por eso, se empeñan en poner a prueba a Jesús para ver si realmente Él tiene con qué responderle a sus preguntas y quieren ponerlo en jaque. Sin embargo, Jesús, que siempre nos invita a no tener miedo, es quien los pone en jaque a ellos, demostrándonos de esta manera que no es la sabiduría de los hombres la que vence, sino la que viene del Espíritu Santo, o sea, el auxilio del Espíritu Santo. En este punto, es bueno recordar que Jesús en más de una ocasión nos ha dicho que cuando estemos en algún apuro, cuando nos veamos llevados ante los tribunales, que no nos preocupemos por qué hemos de decir o cómo lo diremos, pues el mismo Espíritu Santo es quien hablará por nosotros. Por eso, ante las más graves situaciones, no debemos perder nunca la fe ni la esperanza. Tenemos que mantenernos firmes y esperar que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio, porque todo el que cree en Él no quedará desamparado. En conclusión, el que se deja guiar por va a fracasar en cualquier plan o proyecto que inicie. Ten esto presente. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.